... ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Cuando quieras que venga ella y que dé el paso. Estaba a punto de quebrar y no me venía. Yo me monté por mi cuenta. Gracias. 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 Gracias, Patricia. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy, como sabéis, vamos a hablar de OpenExpo SMAC, que es la tendencia que está impulsando la innovación en los nuevos negocios. Y, en primer lugar, agradeceros a todos que hayáis venido y, en segundo lugar, agradecer a la telefónica FlyShip Store que nos haya cedido el espacio. Bueno, durante la programación de esta tarde vamos a empezar con César Trigo, que nos va a hacer una pequeña introducción respecto a la tendencia SMAC. Luego pasaremos a hablar de la construcción de redes sociales con herramientas de software libre, por Darío Primo. Luego, José Jesús Pérez Rivas, de 0 y 1, nos hablará de la tendencia en el desarrollo móvil y los nuevos frameworks. Luego, sobre las 7, tendremos una pequeña pausa para networking, patrocinada por el restaurante Petit Comité. Y luego ya, Jorge Martín y Manuel Velardo nos hablarán sobre los nuevos servicios de Cenatic para el apoyo del sector OSS en España. José Marrique López nos hablará de la analítica de los procesos de desarrollo de software Open Source y Inner Source. Y, finalmente, cerraremos con Álvaro Cabrera, Pecapside, que nos hablará sobre los claus públicos a través de casos prácticos en el estado del arte. Por último, deciros que podéis tuitear la sesión a través del hashtag que tenéis en pantalla, OpenExpoSMAC, y nada más. Os dejo con César Trigo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a todos por venir. Voy a hacer una pequeña introducción sobre SMAC, como os han comentado. Mi nombre es César Trigo y voy a hablar de SMAC dentro del concepto del Internet of Things. Bueno, para poneros un poco en situación, yo trabajo en GIGO, donde soy responsable de desarrollo y de tecnología desde hace aproximadamente cuatro años. Y, bueno, es un caso, un claro caso de cómo la tendencia SMAC, o estas cuatro tecnologías, estos cuatro movimientos que se dan ahora mismo, pues nos ha hecho impulsarnos como compañía. Históricamente, GIGO hace aplicaciones para móviles, se define como una agencia de marketing móvil. Y, bueno, pues, pasando desde el principio, que hacíamos contenidos a aplicaciones nativas, cuando ya empezaron a salir a iPhone, Android, etc., pegamos un salto cuanticativo en el momento que empezamos a abrir un poco el abanico y a dedicarnos a otros conceptos, más tecnologías in cloud, tecnologías no SQL, y a empezar a analizar toda la información que obteníamos de las aplicaciones que hacíamos. Esto, principalmente, nos ha permitido tener una mayor progresión y una experiencia y una relación más duradera con nuestros clientes. Voy a hablaros de Internet of Things porque yo creo que es un caso que contempla los cuatro grandes grupos que vamos a ver durante el día de hoy. Entonces, aunque a muchos lo conoceréis, vamos a ver brevemente qué es el Internet of Things. Básicamente consiste en la interconexión de los dispositivos, perdón, de los objetos cotidianos, los objetos con los que normalmente estamos acostumbrados a tratar en el día a día, con Internet. A veces no necesariamente esto quiere decir que estén conectados a Internet ellos mismos, sino que pueden estar conectados a otros dispositivos que sí que están conectados a Internet. Por ejemplo, un termostato a un dispositivo móvil que sí que tiene una conexión a Internet. Ahora mismo, bueno, pues hay algunos de estos dispositivos que estamos súper acostumbrados a tratar en el día a día, como pueden ser Blasermart y Bees, que casi todos tendríamos uno en casa y estamos muy acostumbrados a que nada más encenderla, pues nos pida nuestro Facebook e incluso nos sugiera contenido de otros amigos que tenemos en Facebook, nos permite grabar los contenidos que estamos viendo. Pero luego hay otras tendencias, otro tipo de proyectos que están saliendo ahora, que todavía no están tan evolucionados y a los que no estamos tan acostumbrados a ver, pero que tienen una grandísima progresión. Sin ir más lejos, y por hacer ya mención a Telefónica también, Telepizza y Telefónica han hecho, por ejemplo, han convertido los típicos imanes de nevera de toda la vida, los que todos hemos tenido, el triangulito este, que todos hemos tenido en la nevera, lo han convertido en un botón con el que hacer tu pedido favorito directamente a la tienda. Es un ejemplo de cómo este mundo de los dispositivos conectados va avanzando. Y luego hay otras cosas que aún no nos podemos imaginar, tendencias como los coches conectados, los coches autónomos, la industria del Internet of Things y el cómo sobre todo se está empezando a analizar todos los procesos industriales de cara a optimización y ese tipo de cosas. El caso es que, para empezar a centrar un poco el Internet of Things y hacernos una idea de qué amplitud tiene esto, me gustaría que pensaseis brevemente en el número de dispositivos conectados que hay ahora mismo en el mundo. Penséis en una cantidad inmensa y si no os ocurre nada, penséis en cuántos tenéis ahora mismo vosotros en vuestra vida diaria. El móvil, por supuesto, pero el smartphone, los wearables, las pulseras estas de fitness, tablets, televisiones... Seguramente, si pensáis en una cifra muy grande, no llegue casi a aproximarse a los casi 25.000 millones de dispositivos conectados que se estima que existan hoy en día. Este boom de dispositivos conectados se produce principalmente cuando nace el iPhone, quizás el primer dispositivo al uso que nos permite disfrutar de Internet y casi al alcance de todo el mundo. Y la trayectoria es impresionante. Se calcula que aproximadamente en 2020 doblemos esta cantidad de dispositivos conectados. Esto viene a tocar a unos tres dispositivos por persona. Pero, sin embargo, ayer o antes de ayer se hacía público por Facebook, por el internet.org, un estudio que dice que solamente dos... O sea, que dos de cada tres partes del mundo nunca han tenido conexión a Internet. Lo cual quiere decir que esta tendencia de conectividad está muy centrada en determinadas zonas geográficas. Vamos a ver qué relación tiene esto con ESMAC y por qué he elegido este ejemplo. A mí me gusta generalmente clasificar estas cuatro tecnologías o estos cuatro grupos en el siguiente orden. En primer lugar, y no por ello menos importante, la movilidad. Generalmente, los móviles hoy en día, las aplicaciones móviles, son la extensión de nuestra interactuación o nuestra entrada al mundo digital. Es con ellas con las que generalmente interactuamos con cualquier dispositivo con el que vayamos a trabajar. Con una Smart TV, podemos mandar contenidos a la televisión o, por no hablar, de conectarnos con otros dispositivos. Es nuestro canal principal de comunicación con el mundo digital. Después, toda la parte social, desde el punto de vista del Internet of Things, nos da una cantidad de información inmensa sobre cómo los usuarios interactúan con los dispositivos, sobre cómo estos usuarios, sus comportamientos, sus gustos, todo esto. Y toda esa información que recibimos de estos dispositivos y que recibimos de estas redes sociales, tenemos que almacenarla y tenemos que procesarla. Aquí es donde intervienen las otras dos piezas, el cloud y la analítica. Para centrar un poco más esto, me gustaría hablaros de quizá la tendencia más fuerte dentro del Internet of Things, que es el proximity marketing o la más evolucionada hasta ahora. Proximity marketing básicamente consiste en hacer campañas de marketing en las que interactuamos directamente con la proximidad y los usuarios con nuestros productos. Podemos hacer campañas en las que detectemos que el usuario ha pasado cerca de un producto o que ha pasado por nuestra tienda y hacer algo, dispararle una acción. En este ámbito se ve claramente cómo estos cuatro conceptos son clave. Hay una serie de tecnologías, algunas de ellas son estas que están aquí. Voy a empezar por la parte de geofencing. Básicamente consiste en hacer campañas de marketing localizado en base a la ubicación geográfica del usuario y poder pusearle con contenido de su interés. NFC, muy de moda ahora con todo el cashless, las tecnologías de pago, ahora un poco más potenciado por Apple. Quizá esta es la menos extendida precisamente porque Apple no la ha incorporado de forma pública en sus dispositivos. Y luego otras cosas como reconocimientos de imágenes, lectura de códigos QR, lectura de códigos de barras, que básicamente todo esto nos permite tener experiencias digitales en base a los productos con los que está interactuando el usuario. Me he dejado los beacons para el final. No sé si conocéis lo que son los beacons, a veces mal llamados iBeacons, un nombre popularizado por Apple. Son unos pequeños dispositivos Bluetooth, unas como balizas, Bluetooth 4.0. Si no los conocéis, he traído un puñado de colores y formas totalmente variopintas, y luego los podemos ver. Estos dispositivos permiten interactuar con otros dispositivos, por su proximidad. Si pensásemos en una estrategia en la que pusiésemos estos dispositivos en un centro comercial simplemente centrándonos en la movilidad, podríamos hacer cosas chulas, tecnológicamente punteras, pero nada más. Podríamos hacer cosas como detectar que el usuario ha pasado delante de la tienda y lanzarle un mensaje promocional. Esto está bien, pero combinado con los otros tres elementos, con su información sociodemográfica, sus gustos, sus hábitos, incluso su relación con otros clientes que pueden ser también clientes míos, el valor se va incrementando. Y sobre todo, toda la referente a cloud y toda la referente a analítica nos va a permitir que esos mensajes, esas comunicaciones, esas campañas de marketing que hagamos sean muchísimo más productivas y encajen mucho más con el perfil del usuario, probablemente aumentando las conversiones. Entonces, como veréis, estoy centrando mucho en todos estos cuatro temas, estoy centrándome mucho en los dos últimos. Para mí son los dos que más valor tienen en este sentido, sin quitarle protagonismo a la parte social y a la parte de movilidad, ya que yo los veo como algo que tiene que estar ahí, que hoy en día no hay producto que se ofrecie ni estrategia que merezca la pena que no cuente con estas dos tecnologías, que es toda la parte de móvil y toda la parte social. Sin embargo, lo que yo creo que realmente va a diferenciar nuestro producto, lo que nos va a permitir ser más competitivos es nuestra estrategia en cloud por temas de costes, sobre todo por poder automatizar las operaciones que tenemos que hacer sobre las infraestructuras que requieren tener miles de dispositivos conectados y luego cuando hablamos concretamente de Internet of Things estamos contando con que obtenemos información de no solo miles de dispositivos sino de otras fuentes como pueden ser fuentes sociales o sensores de temperatura, sensores de movimiento que tienen formas totalmente dinámicas y que no tienen relación entre sí. En este sentido, aunque no está tan relacionado con el cloud, las tecnologías no se cuele o esta nueva forma de almacenar la información nos van a ayudar muchísimo principalmente a poder almacenar esta información y además a procesarla para obtener el valor que está oculto dentro de todo esto. En resumen y por ir zanjando esta pequeña introducción, yo creo que la combinación de estas cuatro tecnologías teniendo el móvil como punto central nos va a aportar un valor especial a todo producto, a toda campaña que hagamos y por tanto tenemos que tenerla siempre en cuenta. No me voy a extender mucho más, voy a dar paso ya en breves a mis compañeros. Me gustaría anunciaros algo que no estaba dentro del programa, que no se han mandado por las redes sociales ni estaba dentro del guión, que es un producto que cuando me comentó que si estaba interesado en venir aquí a hacer esta pequeña charla introductoria, pues casualmente coincidía con que esta semana íbamos a anunciarlo y por qué no hacerlo de forma pública. Hoy es un producto muy ligado a la movilidad y por tanto encaja en uno de los temas que vamos a ver hoy y muy cercano a la movilidad solo, sino a las aplicaciones móviles. Y bueno, pues para los valientes que aguanten hasta el final de estas dos o tres horas que vamos a estar por aquí, pues veremos un poco más sobre este producto y lo que es capaz de hacer. No me extiendo más, muchísimas gracias por escucharme, por estar aquí y nada, damos paso al resto de ponentes. Gracias. ¿Empezamos bien? Hola a todos. A mí me toca la parte social. Os voy a hablar de cómo construir redes con herramientas de software libre. Os sigo recordando cuál es el hashtag para comentar en Twitter, en la charla, ahora que hablamos de social con más motivo todavía. Entonces, la S es una letra muy del castellano. Los italianos dicen que generalmente nosotros utilizamos muchas S para todo. Cuando nosotros decimos que los italianos lo acaban todo en Nini, ellos dicen que acabamos todo en S. Entonces, la S va a ser nuestro hilo en conductor para esta charla de social y Julio Iglesias también lo sabe. Lo primero de todo es sinceridad. ¿Quién soy? Pues soy Daniel Primo, soy freelance, también he trabajado en empresa, trabajo siempre con software libre porque así han sido las condiciones, no me hubiera importado otra cosa y en general, pues bueno, yo el eslogan que tengo, que no sé si está muy currado o no, es que construyo el mundo online, Ayudo a la gente que quiere tener algo en Internet de la manera que sea a llevarlo a cabo de la mejor manera posible. Entonces, la charla va de mi experiencia. Yo no os voy a intentar vender mi libro ni nada, sino simplemente comentaros lo que yo siento. Entonces, empezamos por aquí, el surtido. Bueno, aparte del surtido cuétala, este le conocemos todos, además este es el diamante que debe ser todavía más caro. Y en el surtido lo que tenemos son galletas, ¿vale? Las de chocolate, las del relleno y tal. Estas son algunas de las herramientas de software libre que, bueno, pues tienen más o menos fama, pero con las que se pueden construir redes sociales. Hay algunas que os sonarán porque parece que no son para hacer redes sociales como puede ser Drupal o Wordpress. Otras os parecerán un poco extrañas como Moodle que pinta aquí, pero al fin de cuentas Moodle es un sistema para montar una red social, pero académica, o sea, de cursos y demás. Y hay luego otra serie de logotipos que están flotando aquí que no son más que otras herramientas que también son de software libre, casi todas basadas en lenguaje de programación PHP y base de datos MySQL, que vienen a completar el gran mercado que hay de esto. Podría haber puesto aquí muchas más. Sí quiero hacer referencia, ahora voy a centrarme en un par de ellas, pero sí quiero hacer referencia a Exo y Cune que están programadas en Java, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay veces que el PHP para algunas cosas se puede quedar corto. ¿Cuál es la más rica de todas? Bueno, eso es difícil de saber, pero yo para mí tiene que tener estos ingredientes. Evidentemente tiene que ser open source, ¿vale? No tiene que estar basado en licencias que nos cuesten mucho. Los requisitos mínimos de la red social tienen que estar cubiertos, bueno, aquí pongo el palabra en inglés, pero básicamente es que no tengamos que ponernos a programar para tenerlo todo, sino que podamos utilizar la experiencia que tiene la comunidad para poder sacarlo adelante. Tiene que ser flexible, que me deje, que tenga cintura, que pueda hacer cosas con ella. Fácilmente escalable, que esto suele ser un problema que suelen tener. La comunidad de usuarios es un valor, si bien cuando tenemos un software pues de empresa y demás, lo que queremos es que esté un Microsoft, un Google, una empresa de valor detrás, aquí lo que tenemos que buscar es que la comunidad de usuarios o las empresas que trabajan para esa herramienta, que la surten, que la siguen evolucionando, sea amplia, que haya aportación de documentación, esto sobre todo lo digo para los que se dediquen a programar y demás, y luego que tenga cierta historia, o sea, que tenga un histórico de años o de tiempo de desarrollo. Y no olvidemos, ya que hablábamos de galletas, pues aquí pongo un pastel enunciado de estos que le gustan tanto a los americanos, que también existe la programación a medida. No me voy a meter ahí, pero la programación a medida basada en herramientas de software libre también es una opción, lo que pasa que, como siempre, pues hay un incremento de coste y de tiempos. Sobresaliente, que estas son las notas que queríamos sacar siempre. Bueno, queríamos sacar matrícula de honor, pero no empezaba por ese. ¿Por qué Drupal? Que es por lo que generalmente trabajo más yo. ¿Por qué? Bueno, las características las podéis buscar, las comparativas y demás en un montón de historias. Yo aquí cuento algunas. ¿Por qué me utilizo yo Drupal? Pues porque es versátil, porque puedo hacer con ello lo que quiera, entre comillas, ¿vale? No se puede ir a la luna montando un Drupal, pero gracias a la comunidad que tiene, a la cantidad de funcionalidad que podemos disponer sin tener la que programar desde cero, a cómo encajan las piezas, a la gente que está detrás y a la facilidad que tiene para integrarse con lo demás, con un comercio electrónico, con un blog, con una red de contenidos, con otros entornos de terceros, con aplicaciones móviles, esa es mi opción elegida. Lo que pasa que, bueno, WordPress, ya sabéis que es la herramienta por excelencia para gestionar pues una página sencilla, un blog o una red empresarial, da igual. Y WordPress tiene un plugin que se llama WoodyPress, que es el que consigue convertir ese WordPress en una red social, que también tiene algunas características especiales. Yo no lo conozco tanto, a mí una de las cosas que sí que me gusta es que ya tiene funcionalidad integrada. O sea, ya tenemos la típica funcionalidad de red social con grupos, mensajería privada y demás, ya viene establecida dentro de la plataforma. Esto es una cosa que comparte con Elg, que es otra de las herramientas que os ponía al principio, ¿vale? Y luego, pues comparte características con WordPress. Sabiduría. Bueno, esto es una pregunta que hay que hacerse si alguien tiene la genial idea de hacer una red social. Realmente la necesito, la red social de, y ahí es donde he puesto la raya, y bueno, pues tengo una peluquería y quiero montarla de peluqueros o de juguetes o las hay también de amantes y de relaciones extramatrimoniales y tal. Bueno, realmente lo necesito. Con toda la cantidad de redes sociales que hay, yo necesito montarla a mí propia. Sí, si estoy en un mercado de nicho, por ejemplo, los que he mencionado antes, esto son algunas respuestas positivas, habrá más, ¿eh? Sí, si quiero controlar mi propio destino, o sea, no quiero dejar las cosas en manos de Facebook, de Twitter, y que ellos, pues un día decidan cambiar su política de privacidad y de repente ya no puedo publicar determinado tipo de contenido. Y sí, si quiero integrarlo con el resto de mi mundo online, incluido las redes sociales habituales. Si tengo un comercio electrónico, si tengo una cuenta de Facebook con 100.000 seguidores, sí, sí, lo voy a integrar con eso. Y no, si quiero replicar Facebook, típica cuestión, es que quiero un Facebook de peluqueros, perdonad que insista por ahí, pero es que fue la petición que me hicieron. Muy bien, pero para eso ya tienen Facebook. No puedes intentar emular lo mismo hasta que no sepas si vas a tener cierto éxito. Sí, o sea, la respuesta es negativa si no aporto valor al usuario, si realmente no le voy a aportar nada, si la comunidad no se mueve, o si no hay personas detrás de la red social, como fue un caso también de otro proyecto en el que la red social, según el cliente, se tenía que mantener sola, no había que hacer nada, los usuarios eran los que tenían que hacerlo todo desde el primer día y eso tampoco es así. Entonces, a las preguntas adecuadas hay que dar las respuestas sinceras, que esto suele ser una cosa bastante complicada. Sencillo, que sencillo no quiere decir simple, que también empieza por ese, y tengo aquí dos capturas que yo creo que son el resumen de todo. Esto es Twitter, vale, Twitter es mucho más, vale, esta es la captura de Twitter en página web de lo que se hace con Twitter, 140 caracteres le han añadido ahora, hace un tiempo, la posibilidad de añadir foto, la posibilidad de añadir geolocalización. Realmente tiene más cosas, pero empezaron por aquí, o sea, que todo se reduce a un avatar, a un mensaje y a un botón. Y Pinterest, por poneros otro ejemplo, es más o menos lo mismo, si la conocéis, es una red social para compartir fotografías, imágenes. Vuelve a ser lo mismo, tengo una imagen, me gusta, aprieto el botón de pinear y pasa lo mismo. Al final, la red sí tiene otras cosas, tiene compartir con los amigos, seguir a los amigos, todo ese tipo de cosas lo tiene, pero se reduce a que la acción que tiene que hacer el usuario primordialmente es esta, esa pantallita pequeña que no está modernizada ni nada, tres campos de formulario. La red social también tiene que ser simpática, ¿y por qué? Porque no podemos poner el piloto automático, el famoso piloto automático de aterrizar como puedas. No podemos dejar que la red social, esto no es una cuestión tanto técnica, pero sí de la experiencia vivida, no podemos dejar que la red social se maneje con las cuestiones técnicas, sino que tiene que haber gente detrás de ella. Bueno, las transparencias las dejaré en mi cuenta, ¿vale?, de Twitter para que podáis acceder a ellas. ¿Cuáles pueden ser algunos trucos? Hay que publicar con frecuencia, hay que animar los debates, hay que utilizar los complementos típicos de red social, el me gusta, los votos, todos los sistemas, Drupal, Badipress, elg, tienen estas cosas, ¿vale? Invitar a los amigos, redirigir tráfico desde otras redes, pues desde Facebook o desde Twitter para que entren en mi cuenta. Que la gente mola, ¿vale? Hay que conseguir que la gente es la que entre, es la que sea la protagonista de la red social. No es la tecnología, la tecnología es un medio, la gente es la que tiene que ser la protagonista. Suspenso o suspense. ¿Por qué? Porque aquí vienen las cosas del miedo, del qué va a pasar, qué va a ir mal. Una cosa muy típica, no solamente de crear redes sociales, sino de cualquier otra cosa, es la muerte por funcionalidad. Esto podría haber de un juego, hay un ataúd, me hubiera quedado muy bien, que es, es que quiero que haga esto, quiero que haga lo otro y tal, ¿cuántos usuarios tienes? Pues mi prima y yo. Bueno, pues entonces a lo mejor algo falla. No hace falta darles a los usuarios tantas cosas, primero prueba. Y luego lo contrario, que es la inflación de los usuarios, que es que los usuarios suban y la deflación de los recursos, que es que los recursos bajen. Los recursos me refiero al personal que se ocupa de la red social, al tiempo que le dedico yo, al servidor, etc. Esto suele ser habitual. Suben los usuarios y yo, ay, es que, bueno, pues también hay que preverlo. Los usuarios son los reyes, pero no los administradores. No hay ningún rey que administre, o casi ninguno. Pero no hay reyes que administren, los administradores son otros. Entonces, el rey es el usuario, el usuario es el que tiene que ser el objeto de nuestro mimo, pero no es el que va a administrar la red. Va a administrar como muchos subgrupos y le interesa. Vale, el administrador tenemos que ser nosotros. Y hay que evitar el aislamiento. No, es que yo no quiero que esto esté enlazado con Facebook. No, es que esto yo no quiero que salga en Twitter. Olvidaos de eso. Hay que traer a la gente hacia nosotros, no dejarlo tapado. Y luego voy a hacer una referencia a ese gran desconocido que es el servidor que suele ser una cosa que nos da bastante miedo en estos aspectos. Seguridad. Quiero entroncar un poco con las otras tres letras porque la seguridad no solamente es una cuestión de que la web no la ataquen y no tengan hackeos, sino que se puede considerar que hay cuatro patas. La S, luego está la M, el dispositivo móvil, es el entorno natural ahora mismo de una red social. César nos hablaba antes de los dispositivos para hacer marketing de proximidad. Pues imaginaos el marketing de proximidad con un producto que me gusta y dentro de una red social, por ejemplo, de moda. Si no es el objetivo, si no tenemos el móvil de por medio, estamos perdiendo la integración con la vida real. Analítica. Evidentemente, tenemos que controlar los procesos, tenemos que saber lo que hacen los usuarios. Aunque luego nos van a hablar de otras cosas de la analítica, esto también es algo que hay que tener en cuenta y que a veces no se analiza. Y el cloud, la nube. La nube nos da muchos recursos, pero es una excelente opción para el tema del servidor que yo siempre es la cosa que creo que más miedo da a la gente porque es la que más lejos le pida. Entonces, en esto, después de mucho probar, al final está claro que la nube es una solución para poder despreocuparse un poco del tema del servidor, de que los recursos de mi sistema, pues si entran mil usuarios a la vez porque esto lo ha petado con una campaña, esto se vaya todo al traste y se caiga a la página, que es lo que suele pasar al Ministerio de Hacienda el primer día de las devoluciones, ¿no? de la declaración de la renta. Normal. Pues en red social nos puede pasar igual. Yo utilizo la del medio, Cloudways, ¿vale? Pero hay otras, muchas, que como os digo, pues se pueden utilizar para que los recursos se puedan escalar, evidentemente todo eso tiene un coste, pero digamos que nos puede tranquilizar, ¿vale? Se acabó el tiempo aquel de que el servidor era una cosa cerrada, había un señor allí con una camiseta negra, con un pálido, y no, esto no se puede tocar, esos mundos ya acabaron. La SD, sorpresa, que esto es muy feo, pero también tenéis que tener en cuenta que si tenéis una red social o queréis montar una red social tenéis que contar con la sorpresa, tenéis que sorprender a la gente para que haya cambios de hábitos o para que la gente lo utilice más. Y soñador, que soñador no es confundir con tener sueño, ¿vale? Que a lo mejor alguno ya empieza a moldarse a la forma de la silla. El usuario solo vuelve a la red social si cumple un sueño. El usuario solo vuelve a la red social si es útil. No podemos crear una red social que no sea útil porque entonces la gente no vendrá, no la utilizará. Da igual las cuestiones técnicas, da igual que esté hecho con Drupal, que esté hecho con WordPress. Las soluciones técnicas al final ya os digo que son el medio. Hay que conseguir que la gente vuelva, que participe, que le sea fácil, que la interfaz sea sencilla. Son muchos elementos, lo sé, pero también estáis utilizando software libre que se supone que tiene un coste menor. Y esto es todo. Gracias. Buenas tardes a todos. Yo vengo de la empresa Cero y Uno. Ahí tenéis todo el nombre que tengo, al final se queda todo en Pepe. Soy CEO de Cero y Uno, una pequeña empresa de Sevilla. Desarrollamos prácticamente todo lo que es movilidad y sobre todo desarrollo híbrido. Soy Adobe Community Professional y manager y manager de la comunidad Fongaspain. También me ha resultado muy interesante la charla de mi compañero de antes porque ella Fongaspain es un poco red social ahí, tiene foro, tiene todo y lleva mucha razón en que incentivar a los usuarios a que se animen a entrar y a darle cosas siempre nuevas. Lo importante no es con que esté hecho incluso, porque incluso está hecho con Wordpress, simple, pero lo importante es que la gente vuelva a entrar y que se animen entre ellos mismos. Yo quería hacer una pregunta, a ver cuántos de vosotros había desarrollado alguna aplicación móvil alguna vez o alguna empresa de los que haya que haya desarrollado una aplicación móvil. ¿Uno? ¿Solo? Bueno, bueno, me había asustado. Bueno, hoy hablaremos de los frameworks, ¿vale? En C y 1 prácticamente lo que hacemos es desarrollo mobile pero híbrido, o sea, con una herramienta, un framework de encapsulación que lo que hace es empaquetar código HTML, CSS y jazakri que se llama Córdoba, ¿vale? O Fonga, da lo mismo. Entonces, hoy vamos a hablar de los frameworks y cómo podemos utilizarlos para desarrollar aplicaciones híbridas. Esos son los puntos que vamos a ver. ¿Qué es un framework? ¿Primero framework? ¿Frameworks actuales? ¿Cómo compilarlos? Si siempre debemos utilizar uno o no debemos utilizarlo y cómo mejorar el rendimiento dentro de Android, ¿vale? Bueno, básicamente un framework es un conjunto de herramientas estandarizadas que nos permiten, nos ayudan a desarrollar algo de forma rápida y quizás de forma más eficaz de lo que nosotros conseguiríamos hacerlo de base. En la parte mobile no es solo el framework o el código que lleve el móvil sino detrás hay muchas cosas más importantes que puede ser en la parte servidor, ¿vale? O sea, que yo divido que el framework puede estar tanto en la parte frontal como en la parte posterior en el servidor. En la parte servidor no voy a pararme mucho porque hay millones, ¿vale? Y muchos de estos los conoceréis. Nosotros principalmente hemos trabajado con Symfony, Slim, Express, Node.js, gustos, colores, podéis utilizar el que queráis. Nosotros actualmente estamos desarrollando casi todo con Node.js y MongoDB. La verdad es que el resultado es bastante interesante y es un rendimiento bastante alto. Estamos muy contentos, lo recomiendo por si no habéis empezado. En la parte frontal prácticamente todos los frameworks híbridos trabajan con HTML5, JavaScript y CSS. De hecho, la base mayor es JavaScript, ¿vale? Ahora incluso haré una introducción pequeña de cada uno de los frameworks que conocemos o los más importantes aquí en el mercado e incluso el nivel de código de JavaScript que se puede escribir cada uno en cada uno de ellos. Bueno, supongo que algunos os sonará, sobre todo hay uno muy importante actualmente que es Ionic que es el que tenéis aquí abajo a la izquierda y es el que actualmente más se utiliza. Quizás uno de los primeros fue JQuery Mobile siendo uno de los primeros no suele ser el más recomendable porque el rendimiento que ofrecen no es como debería de ser, ¿vale? Comparado, siempre comparándolo con otros frameworks que están en el mercado. Kendo que también es un poco no es tan actual pero ha tenido una modificación muy importante con la incorporación de AngularJS. Framework 7 es muy nuevo este framework Framework 7 y el rendimiento es bastante importante. ¿Vale? Tiene incluso podemos modificar la estética para amordarlo a iOS o amordarlo a Android. Onsen que es muy nuevo también un rendimiento increíble. JQuery Mobile ya has hablado, Ionic, Sencha quizás uno de los primeros también y el nivel de código JavaScript es enorme de hecho la curva de aprendizaje es muy mala y Mobile Angular UI. primeros frameworks quizás uno de los primeros así de mayor rendimiento fue Sencha nosotros intentamos empezar a desarrollar con Sencha pero como vimos que la curva de aprendizaje era tan mala que no nos interesaba al ser una pequeña empresa lo que se necesita son herramientas que cubran necesidad y las cubran rápida y la cubran bien por eso se utiliza un framework no para tener que trabajar más o sea estudiar más que trabajar ¿de acuerdo? el nivel de líneas de código es muy alto y bueno ahí tenéis las licencias que tiene modelos de vista controlador etcétera JQuery Mobile JQuery Mobile es la base de JQuery Mobile es JQuery o sea todo el que sea desarrollador de web va a aprender a utilizar JQuery Mobile de una forma muy fácil y muy rápida el nivel de líneas de código de Javascript es medio y es totalmente gratuito pero no es modelo visto al controlador por ahora no sabemos lo que va a ocurrir JQuery Mobile también sacó una herramienta para maquetar online ¿vale? que se llama Códica incluso nos daba esa solución por si nuestro fuerte no era la maquetación de HTML pues ya nos daba incluso herramientas preparadas para maquetar arrastrando elementos y simplemente lo que teníamos después es que hacer la lógica del ataque al servidor etcétera etcétera Rengos actuales bueno Kendo que es un poco ahora con el cambio que ha tenido tiene una línea bastante importante el resultado que da Kendo a mi gusto no es el que debería de dar o sea tendría que tener un rendimiento muchísimo mayor de hecho nosotros lo hemos comparado con Ionic y estamos mucho más contentos con Ionic en ese sentido tuvimos una experiencia nos vino un proyecto desde desde Silicon Valley ese proyecto estaba hecho en 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 Kendo y la verdad es que de tan poca información que había tan dispersa y tan mala tuvimos que desechar totalmente el proyecto que estaba creado y empezar con Ionic aún estando Ionic en una versión beta bastante temprana ¿de acuerdo? pero la estabilidad que ofrecía Ionic en ese caso era mayor ahora ya es modelo de estado controlador porque han incorporado AngularJS y la verdad es que aunque mi experiencia no sea buena es un buen framework Ionic quizás es una de las apuestas más fuertes que hay en el mercado actualmente es un framework que ha salido hace muy muy poco pero la acogida que ha tenido y la que está teniendo es increíble su base es AngularJS y también tiene jQuery no quiere decir que por tener Angular no puedas tener jQuery de hecho cualquier función de jQuery que queráis utilizar la podéis explotar dentro de un proyecto de Ionic los beneficios que tiene Ionic quizás es que te dan la posibilidad de crear una interfaz de forma rápida porque ellos ya tienen un modelo creado modelo vista y lo que hace es que directamente si necesitas una lista de contactos pues tienes el código para copiar pegar y funciona si necesitas un tab también si necesitas arrastrar un menú lateral todas esas herramientas las tienen incorporadas te dan el trocito de código te lo ponen en la web copias, pegas y funciona es bastante interesante en paralelo gracias a inversores pues hicieron una especie de código como la de jQuery Mobile que ya permite maquetar tu solución directamente en web o sea no tienes por qué saber Angular no tienes por qué saber marketación web para ya poder hacer estructura estructurar tu aplicación móvil directamente desde el escritorio de tu ordenador esto es muy es muy bueno para cuando tienes que hacer prototipos para clientes te quita muchísimo trabajo y es mucho más liger y ahora como como última novedad van a sacar un servicio añadido de notificaciones push que bueno le quita mucho trabajo al desarrollador que no tenga ningún servicio hecho de ese modo cuando tienes que hacer una aplicación móvil y como norma general casi todas ya la tienen notificaciones push para reclamar que el usuario vuelva a entrar en esa aplicación móvil porque tiene algo nuevo porque le han compartido algo nuevo o porque hay algo nuevo cercano que le puede interesar quizás el desarrollo de de ese servicio de notificaciones push si lo vas a hacer para para solo un un sistema operativo muy bien pero cuando te dicen que los quieren para ios android windows phone blackberry etcétera 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 quizás te planteas utilizar un servicio externo vale el modelo vista controlado y como yo digo lleva angular bueno es un poco lo que lo que os he hablado antes no quiere decir que que por utilizar angular no puedo utilizar jQuery todo lo contrario casan y casan muy bien de hecho hay muchísimas cosas que con angular nos costaría mucho hacerlo que con una simple línea de código con jQuery lo haces en un segundo vale son ya cada programador tiene que coger una vertiente y tal pero yo lo recomiendo de hecho ya os digo ionic lo trae incorporado si tienes que utilizarlo no hace falta vale como compilarlos bueno quizás es la parte de la que más nosotros sabemos que es la parte de la compilación y la de y la de desarrollo híbrido con las herramientas que estáis viendo ahí PhoneGap es un framework también vale es una herramienta que te permite crear aplicaciones móviles híbridas compiladas para todos los sistemas operativos principalmente para 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 Android y para Windows Phone la primera marca fue PhoneGap después apareció Córdoba como licencia libre y PhoneGap deriva un poco a PhoneGap Build que lo que es el muñequito que veis a la derecha que lo que hace es que te permite compilar de forma online una aplicación móvil subiendo código HTML y te devuelve directamente la APK la IPA el chat lo que necesitéis pero en definitiva siempre volvemos a hablar de que es un framework porque es una herramienta que te permite hacer algo de una forma rápida y ágil siempre debemos utilizar uno antes me lo han preguntado no no siempre es necesario y no es recomendable puede ser que estemos matando moscas a cañonazo ¿vale? de hecho Ionic trae pasaría lo mismo como si incorporáramos todo AngularJS en una aplicación móvil sería matar a cañonazo o sea Ionic trae un ángulo preparado con la dependencia que necesita y para no cargar de forma excesiva la aplicación móvil pues esto pasaría lo mismo si estamos utilizando un framework que en su capacidad tiene cinco herramientas dentro de él o diez herramientas dentro de él y nuestra aplicación móvil solo necesita una quizás es el momento de plantearte de no utilizarlo y hacer esa herramienta directamente tú a mano de hecho nosotros prácticamente casi todos los desarrollos las hacemos a mano es una cosa que tenemos y que defendemos no quiero decir que el uso de un framework no sea idóneo o sea todo lo contrario de hecho es muy fácil desarrollar una aplicación móvil con un framework como Ionic o Kendo ver si el producto es viable como bien se ha dicho antes ver si el producto es viable y si el producto es viable ya veremos lo que hacemos después pero no me voy a gastar un dineral en hacer algo totalmente a mano o hacer un montón de herramientas para mi aplicación móvil cuando un framework ya me lo está dando y quizás es una solución para un arranque de un proyecto ¿Cómo mejorar en Android? Bueno en Android las aplicaciones híbridas compiladas con PhoneGap si no lo conocéis lo que ocurre es que se ejecuta un navegador a la pantalla completa no es el navegador en sí que abrí desde el botón del escritorio desde el icono del escritorio pero es un navegador y el rendimiento del navegador quizás no llega a tener la suficiente fuerza como para como para ejecutar bien una aplicación pesada eso ocurre en Android ya gracias a Dios en las siguientes versiones de Android no porque ya bueno viene incorporado Chrome y funciona muy muy bien pero quizás en versiones anteriores el rendimiento se ha acusado mucho y una de las herramientas que se pueden utilizar o de las ideas que se pueden utilizar es incorporar dentro de tu aplicación móvil un navegador esto no quiere decir que tu aplicación móvil ahora vaya a pesar 100 megas no ni mucho menos de hecho el incremento de peso es mínimo lo que ocurre es que este tipo de navegador por ejemplo exprime consigue exprimir todo el rendimiento que necesita una aplicación móvil si alguna vez habéis probado alguna y habéis comparado una híbrida en Android por ejemplo un Samsung S3 o un iPhone claramente se ve que el rendimiento en iPhone es muchísimo mayor pero quizás vale comprobado yo lo he comprobado con este tipo de implementación que es muy fácil de hacer de hecho en su web viene toda la documentación podemos conseguir que el rendimiento mejore y dar un producto muchísimo más bueno del que principalmente teníamos normalmente nosotros los utilizamos cuando hacemos a lo mejor cuentos interactivos o juegos en 2D que necesitan un poco más de rendimiento y el cliente al principio te dice que lo quiere solo para iPad porque son la gente se supone que los que pagan en el mercado pero después es verdad que tienes que estar en Android porque hay muchísimo mercado y tu producto debe estar allí y poco más o sea dar las gracias a la organización a la Open Expo por organizar este tipo de eventos bueno ha habido un pequeño cambio en la programación y ahora va a ser Jorge Martín y Manuel Velardo que nos van a presentar su ponencia sobre Genatic y luego pasaremos al descanso para networking gracias ¿cuál es mi cámara? por favor bueno muy buenas tardes dos minutos bueno gracias a la organización por la invitación a Genatic por 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 ayudarnos a difundir todavía más el concepto de software libre nos ha venido muy bien que antes haya habido dos presentaciones que entroncan bastante bien con la problemática que nos presentar y como desde Genatic al final desde el Estado del Ministerio de Industrias podemos ayudar a solucionarla por lo menos una parte no nos volvamos locos por lo menos una parte primero han comentado el tema de la caja de galletas del surtido que ha sido muy bueno de hecho es que eso es lo que pasa con el software libre aquí entiendo casi todos o tenéis una app o tenéis una empresa o desarrolláis o os gustaría hacerlo claro software libre está fenomenal está muy bien pero ¿dónde empiezo? ¿cuál elijo? ¿cuál es el mejor? ¿cuál es el peor? ¿con cuál me voy a equivocar menos? ese es uno de los grandes problemas que tiene el software libre entonces bueno pues si queremos realmente si sabemos que el software libre es muy bueno que ahorra costes que produce industria que nos va a poner arriba del todo en el programa internacional los españoles necesitamos un poquito de apoyo para no perdernos en esa caja de galletas y no y que al final las tripas sí que importan no le importan al usuario como comentaba el anterior ponente con lo del software con lo de la red social al usuario le da igual con que si está hecho con Drupal o con Elk me da igual pero al que pilota el sistema o al que lo ha construido no le da igual el coste el que tenga que incurrir no le da igual las horas que tenga que echarle para que eso funcione y no le da igual el soporte que tenga de comunidad sobre su proyecto de software libre que está en el que se basa esa red social entonces una vez dicho eso y asumiendo que el software libre es bueno para todo eso existe una serie de riesgos una serie de perderse en esa caja de galletas y os queremos mostrar ahora como entendemos que desde el Ministerio de Industrias podemos ayudar a todo eso primeramente bueno primeramente Cenatic pues es una fundación pública estatal estamos en Almendalejo Extremadura aunque tenemos sede también una oficina en la calle Orense en Madrid y nos pasamos básicamente todo el día en el coche y os digo que una cosa que es curiosa que a lo mejor no lo sabéis pero Almendalejo está igual de lejos que Madrid que Madrid de Almendalejo si lo medís es igual en serio yo lo he probado entonces si estamos ahí en Almendalejo pero en breve realmente dejaremos de ser fundación nos vamos a integrar en Red.es que es la empresa pública estatal del fomento de las tecnologías para todo el Estado o sea ya no seremos una fundación no tendremos una serie de patronos que bueno pues de comunidades autónomas empresas sino que será realmente una parte del Estado creo que es una buena apuesta es una buena forma de decirnos que desde el Ministerio de Industrias al menos sí que se cree que para la industria de las tecnologías es bueno el software libre y estos proyectos pues vienen un poco a explicaros lo que se trata básicamente es de de ofrecer un servicio de soporte ¿vale? nos hemos pegado durante muchísimos años Jorge y yo que está por ahí atrás en joder pero ¿dónde está el catálogo para buscar? ¿dónde? ¿quién me ayuda en todo esto? ay sí eso va a ir muy bien pero ¿quién está detrás? esas preguntas que seguramente también nos estoy haciendo vosotros pues están ahí son una realidad ¿no? entonces creo que es el momento de decir señores esto está soportado o por lo menos poner todo en un sitio que parezca que esté soportado y que realmente conduzca que la comunidad que esté detrás tenga un canal directo con los desarrolladores ese es el objetivo por tanto ofrecer un servicio de soportes a pymes y a pymes stick es decir realmente y sobre todo a pymes stick a aquellos que desarrolláis tecnología a aquellos que generáis industria ¿vale? en ese sentido vamos a poner una serie de herramientas que la verdad es una movida que no tengamos aquí el ordenador porque todos están aquí pero bueno la idea es en ese servicio de soporte lo vamos a ver ahora con un poquito de detalle no mucho porque no tenemos mucho tiempo pero bueno sí que vamos a tener aparte de una serie de funcionalidad típica de portal una serie de herramientas que os van a ayudar a tomar a la toma de decisiones ¿qué es lo que menos me cuesta? ¿qué es con lo que menos riesgo tengo? ¿dónde vi mi propiedad intelectual con todo esto? eso lo vais a poder hacer también dentro del portal ¿no? y luego hay un tema que es muy curioso no sé si sabéis quiénes son las personas que más fabrican código en España realmente no sois vosotros realmente es el Estado el Estado con sus grandísimos macro proyectos de informática de millones y millones de euros que siempre se los dan pues a siempre y siempre nos quejamos de lo mismo fabrican muchísima tecnología ni lo imagináis la cantidad de pasta que se da en horas hombre de servicios bueno pues existe una ley que es la ley 11-2007 y ahora se va a mejorar en el que se obliga al Estado a liberar el código fuente que ha sido pagado con el dinero de todos los españoles y creedme hay mucha guarrería pero también hay código muy bueno ¿vale? os lo puedo garantizar ¿vale? Zenatic es un servicio que ofrecemos al Estado básicamente es de identificar un poquito lo mejor que haya y aquello que realmente tenga sentido que tenga realmente una vocación de servicio y aquello que tenga realmente capacidad de generación de industria enchufarle algo de recursos para que realmente se convierta en un producto para el mercado aquí tenemos a Microsoft detrás que sí Microsoft ¿vale? está aquí detrás lo digo para que lo sepáis que son también parte de todo esto ellos al final son un proveedor más de servicios cloud pues claro que les conviene que tenga una solución abierta en software libre que ellos puedan alojar y que otros se puedan beneficiar esto es un juego de todos ya cuando ha venido el cloud es un juego de todos ¿no? entonces esas soluciones que están hechas para ayuntamientos para no sé qué para en fin para mil cosas que podéis ver en vuestras ciudades pues están hechas y gran parte son software libre y nadie lo sabe bueno pues en el caso lo que hace es cogerlas y ponerlas en ese catálogo al lado del resto de soluciones luego bueno pues también se ofrecerá una serie de cursos de formación certificación es una palabra un poco fuerte pero bueno realmente en aquello donde veamos que ya hemos visto varias áreas de mejora por ejemplo existe muy poco conocimiento sobre cómo se gestiona software libre existen muy poquitos materiales formativos disponibles a todo el mundo de licencias si me he hecho la GPL con la 3 y la 2 y no sé cuánto y la UPL entonces qué es lo que me está pasando aquí esto es un rollo cómo se ha gestionado cómo se ha trabajado con la comunidad en fin una serie de metodologías las queremos poner de hecho se publicará en breve el pliego en red.es para licitar esos cursos disponibles para todo el mundo creemos que en esa parte y en otras herramientas que son muy orientadas al SMAC Big Data movilidad analítica Cloud Computing Internet of Things también falta bastante o sea el Estado creo que puede hacer un poquito más para ayudarles a acercaros más experiencias y más conocimiento para que puedan hacer mejores aplicaciones y luego bueno pues habrá todo por supuesto un sistema detrás de indicadores para orientar un poco la oferta y la demanda la idea lo que queremos meter en el catálogo no es tanto cualquier tecnología es aquella tecnología que realmente sea capaz de generar industria es decir aquello donde habrá que mirar quién está comprando en qué parte del mundo y por cuánto dinero con qué tecnologías cuál es el mercado laboral y sobre todo cómo estamos preparados en España para poder afrontar ese mercado o esa demanda que está por ahí fuera analizar el gap y si existe realmente un gap que hoy a lo mejor no existe pero si existe entre lo que sabemos aquí y lo que nos demandan fuera pues hacer un poco de énfasis en la parte de formación esta es la problemática que queremos solucionar y bueno pues este es el proyecto así muy en cuatro fases estamos en la fase dos ahora mismo está pobre en Samy que está ahí detrás está en la fase de catalogación inicial de qué tecnologías son ponerle puertas al campo nosotros somos de Armendalejo y aquellos hay mucho campo y sabemos que los campos hay que vallarlos porque si no las vacas se escapan exactamente pues oye ¿dónde vamos a poner la valla? porque es importante poner la valla ¿de acuerdo? y luego el proyecto empezó en el año pasado como por en noviembre 2013 y termina en marzo del 2015 todo esto que os estoy contando ¿vale? estará disponible el año que viene ¿vale? os lo tenéis que creer ¿de acuerdo? lo que pasa es que ya está en marcha ya tenemos los servidores ya tenemos los hierros ya tenemos la certificación oficina técnica en fin ya están los pliegos encima ya están los pliegos en la calle ¿vale? o sea que no es no es un cuento ¿de acuerdo? Jorge si quieres tú ahora y yo ya ya pasa tú sabes lo que ¿eh? buenas igualmente buenas tardes muchas gracias por venir gracias a la organización no simplemente quería empezar a contar en la primera fase bueno un poco en lo que se divide el proyecto que ha contado Manuel con un caso real que nos ha pasado esta misma mañana nos pasa multitud tenemos multitud de peticiones en Ceratis de asesoramiento oye me estoy acercando al software libre o ya trabajo o soy una empresa tengo una aplicación muy madura muy desarrollada llevo 14 años desarrollando pero está perdiendo está dejando de molar porque no es software libre y estoy viendo la tendencia que el open source está molando y está pitando mucho ¿qué puedo hacer? no tengo ni idea no sé de licencias no sé cuáles son las de la Free Software Foundation las de la OSI o sea cuáles son incompatibles no tengo ni idea estoy perdido Ceratis ¿qué puedo hacer? bueno pues un poco lo que queremos es automatizar con el centro de soporte toda la cantidad no os podéis imaginar la cantidad de peticiones que tenemos de asesoramiento bueno entre comillas resolución de dudas correos electrónicos llamadas de teléfono oye que estoy por aquí por aquí esta comunidad pero que es una comunidad que es un for que o sea un glosario de términos que incluso hay gente que muchas veces se pierde ¿no? y bueno es lo que queríamos empezar a ofrecer ese servicio de forma un poco automatizada y de autoservicio ¿no? cuando tengas una plataforma web donde se puedan resolver todo ese tipo de dudas en primer lugar las dudas jurídicas y de negocio ¿no? no os podéis imaginar el tema de propiedad intelectual propiedad industrial autoridad de código es un verdadero jaleo cuando se desarrolla código en ámbitos de un plan de un proyecto fin de carrera o de una tesis o algo así no os podéis imaginar la cantidad de problemas que hay aquí intelectuales ¿no? a quién pertenece ese código al departamento al alumno que lo ha desarrollado al profesor responsable del departamento bueno es un verdadero jaleo igual pasa con las empresas que trabajan por ejemplo para administraciones públicas ¿a quién pertenece el código? ¿a quién ha licitado el pliego? ¿a quién lo ha desarrollado? o sea bueno hay un montón de dudas que hay que ir resolviendo ¿no? y bueno tenemos previsto ofrecer un servicio multicanal de soporte técnico y jurídico como he dicho ahí y de negocio ¿no? orientar un poco a las empresas o pequeñas empresas bueno en función de de su línea de negocio por dónde pueden ir o qué tipo de tecnología pueden utilizar como comentaban antes para desarrollarse para centrarse en el desarrollo de su producto o su servicio ¿no? y no perder el tiempo buscando en un mar en un océano que es internet ¿no? de soluciones que podemos tener perfectamente etiquetadas catalogadas ¿vale? y bueno tendremos un nivel 1 y nivel 2 de soporte el nivel 2 será un trabajo que derivaremos intentaremos colaborar porque queremos que toda la filosofía del software libre esté presente en este proyecto es decir la colaboración colaboración nosotros derivar a asociaciones como la asociación de empresas de software libre de España solif expertos pymes ¿no? en cada materia ¿no? aquí presente señor y bueno esa es la idea ¿no? colaborar fomentar la colaboración y bueno Manuel quería comentar esta parte sí realmente es un es viene a reforzar lo que comentaba antes ¿no? de de ponerle un poquito de puertas al campo en qué es lo que va a estar dentro de este catálogo lo digo porque algunos tenéis a lo mejor oye mi producto puede estar ahí o mi librería puede estar aquí claro que puede estar realmente nosotros tenemos una una serie de herramientas de scoring que nos encantaría algún día si tenemos tiempo enseñarosla donde os ayuda realmente a saber oye esto realmente cómo está de maduro cómo no está de maduro entonces todo eso por supuesto estamos totalmente abiertos a que nos paséis en ese momento obviamente pues la información del proyecto para que pueda estar alojado en el catálogo y por tanto disposición de cualquiera ¿vale? y vuelvo a repetir lo más importante también del catálogo el software público ese software desarrollado por dinero de toda la gente que también está disponible y soportado ¿para qué? para fomentar la famosa reutilización de proyectos que eso sea realmente una realidad y no una simple una simple quimera por cierto aquí os tengo que decir que la nueva ley que obliga es una modificación no sé si conocéis el esquema nacional de interoperabilidad bueno pues va a ser una extensión no solamente conocéis imagino las políticas de utilizar datos bueno pues ahora va a ser lo mismo con las aplicaciones lo veremos aproximadamente año que viene tanto en modo producto aplicaciones que se instalan como en modo cloud aplicaciones en cloud desde el propio estado ¿vale? una parte importante el portal no solamente va a ser una web muy bonita con un catálogo como todos ya más o menos os podéis imaginar ¿no? va a tener una serie en este caso va a tener tres herramientas más para vosotros la primera es si nos dejáis un enlace en github podemos por vosotros analizaros en el código fuente y ayudaros a detectar los problemas de licencias y de propiedad intelectual es un servicio que se hace en modo batch porque eso tarda su tiempo es un sistema de colas y solo hará falta una dirección github donde oye analízame esto por favor y mándame el informe correspondiente eso no hará un software una herramienta ya existen esas herramientas lo que tenemos es que integrarlas como un servicio en el portal para vosotros otra de las herramientas que son herramientas que nos habéis pedido durante muchísimos años otra herramienta está mucho más pensada a lo mejor para un CEO de una gran empresa que es la herramienta de riesgos o sea dada mi informática dada mi plantilla y mi estructura de costes y dado la madurez y la sostenibilidad del software del software libre ¿por qué punto de mi informática tengo menos riesgos para empezar un proyecto? para ofrecerle al CEO realmente que estoy bajando los costes de operación ¿por dónde? bueno pues por aquí por allí esa herramienta también estará disponible dentro del portal siento hablar en futuro yo sé que es horrible pero es así de momento es futuro y la última herramienta es ese wizard ese ayudante que os va a ir ayudando a navegar valga la redundancia por el catálogo está muy bien que tengamos una lista larga imagínate que el catálogo alcanza mil ítems bueno mil ítems realmente al final es un problema para vosotros si no tenéis una ayuda que según vuestros parámetros os ayuda a navegar por él para acabar de la lista larga en una serie de pasos en lista corta si eso no existe el catálogo no vale para nada porque eso sigue siendo un mar de información entonces hay una herramienta que está justamente la tenemos ya en hojas de cálculo y lo que hay que hacer también es entrar en el portal que la hicimos con la universidad de Oxford y con Apache Foundation con Ross Gartler que define una metodología de selección de componentes siguiendo una serie de pesos variables y demás es un poco compleja pero a ver como decían antes ya tenéis el ahorro del software libre hay que invertir tiempo no todo es igual de gratis por decirlo así pero al final está muy bien porque os orienta dentro del catálogo a las soluciones ganadoras para justamente minimizar el riesgo a la hora de utilizarlas por supuesto documentarlo todo en un único sitio y como decía pues ofrecer asesoramiento de calidad y realmente en aquellas tecnologías por las que también apuesta el Estado en lo que está la agenda digital es lo mismo es e-commerce es class computing es big data es internet for things es smart cities todo eso es por lo que el Estado español está apostando ahora y tiene programas y programas y programas de ayuda con la agenda digital el horizonte 2020 no puedes ni imaginar la cantidad de programas y de ayudas que van a tener hasta el 2020 en estas líneas pues en estas líneas realmente si buscáis casi lo único que hay es software libre lo bueno es saber oye qué piezas son las que me convienen a mí más y qué piezas me convienen menos de eso va un poco el servicio Jorge si quieres está aquí veis en la foto el big picture de lo que va a ser un poco el centro de soporte y bueno me gustaría también destacar lo que pretendemos es tener una relación muy estrecha con las comunidades con las comunidades españolas y sobre todo las americanas de los grandes productos americanos de open source conocemos a esa gente y queremos involucrarles en la consulta en la resolución de dudas a la gente a través del centro de soporte entonces creemos que que bueno hay mucha gente muy buena por ahí yo siempre lo digo que está dispuesta a colaborar a colaborar siempre su filosofía de vida y bueno y creemos que que pueden ser de gran ayuda para resolver dudas específicas o complejas a las comunidades incipientes en España o asentadas ¿no? digamos y bueno ya casi para terminar bueno pues simplemente si tenéis alguna pregunta o no se llevamos de tiempo sí bueno por ransomí nuestro compañero va a cerrar hola bueno ya hemos visto futuro hablamos del presente ¿vale? la semana próxima pues es el miércoles o jueves ya se le la primera encuesta pero no es encuesta para saber si la gente utiliza más Firefox que el otro eso ya no es para pedir más vuestro conocimiento para ver dónde estáis vosotros las empresas con especial énfasis sobre negocio ya lo olvidamos un poco la colaboración ya hablamos de empresas si ves bien se está hablando de ti la colaboración esto va a ir bien porque tenemos otra parte que ya Manolo lo ha explicado después con las comunidades también pues lo que pido lo pido a vosotros ya lo pido al organizador del evento si nos da los emails para que no podemos mandar a vosotros para que vuelven en la página web de Senatik donde lo vamos a hacer para que se aporta vuestro conocimiento sobre esto que lo vamos a hacer con todos estos conocimientos es que Manolo lo ha presentado antes en la base de conocimiento esto se va a extraer o después para poder ofrecerles servicios eso ya empieza la semana próxima y ya he visto un poco lo que está haciendo algunos por ejemplo en IOT muy bien habrá especialistas de la NASA que será como expertos en los otros de los espaciales la NASA y Microsoft también que servirá para calibrar todos estos después pues habrá soluciones para ti también digamos para los móviles y todos estos vale pues podéis entrar en la página web de Senatik la semana próxima sobre los jueves ya tendrá el formulario ¿Ese estudio es parte del proyecto anterior tiene el coste del proyecto global es un proyecto de colaboración entre Senatik y Red.es son dos millones de euros ahora mismo estamos justamente a mitad de ejecución o sea que es algo que no es algo ¿vale? un baladí es una apuesta yo creo que interesante ¿no? y nada pues ya preguntas si queréis ahora si no os da mucha vergüenza pues ya en el networking con la cerveza única que nos van a dar a cada uno según me han dicho una única cerveza ¿vale? que conste ¿verdad? ¿vale? pero en cualquier caso si queréis si queréis ahora alguna pregunta un valiente ¿estáis hablando de software libre? ¿estáis hablando de software gratis? madre mía esa pregunta necesitamos dos cervezas para respondértela si quieres te respondo luego porque créeme es software libre la respuesta es software libre ¿vale? una licencia libre cualquiera de las serendientes que tenga no, no, no cualquiera de las serendientes licencias libres que haya licencias son 76 o sea aquí ha habido muchos proyectos ¿no? que han presentado con mil GPL3 que tengan apaches cualquiera ¿vale? cualquiera software libre sentido de las cuatro libertades no filosofía ¿sí? si pregunta pregunta al caballero que si este servicio lo de una empresa privada o la administración y es una muy buena pregunta ¿vale? no queremos meternos en el terreno de las empresas la empresa lo que pasa es que al día de hoy al día de hoy y si me equivoco que me corrijan no hay ninguna empresa que lo dé entonces como hemos explicado además antes justamente a los organizadores este servicio ese servicio lo ponemos en marcha porque no existe nadie que lo esté dando cuando existe alguien que lo esté dando la colaboración público privada está para eso de hecho la parte de soporte de primer y segundo nivel que es donde está realmente el posible negocio eso es externalizable es más es un portal open data cualquier asociación cualquier empresa sería perfectísimamente capaz de coger esto que también va a ser software libre y decir chicos yo lo hago mejor que tú lo hago yo todo esto también va a ser libre todo entonces el Estado actúa porque no hay una empresa al día de hoy por lo menos en España que lo haga en Estados Unidos sí que la hay pero aquí no entonces como no la hay el Estado actúa hasta cuando haya una el Estado que es lo que hace se retira y que siga la fiesta otra pregunta otra pregunta guay que si esto lo puede gestionar una empresa de software libre o una de software propietario ¿qué más da? ¿qué empresa hay hoy de software propietario? no conozco ninguna no yo no conozco ninguna cualquier empresa hoy en día y no me equivoco o sea el 35% de su código lleva software libre adentro cualquiera hasta los señores de Microsoft y ellos lo saben y lo sabes otra pregunta por favor venga hombre si no pasa nada ¿eh? vale venga cerveza gracias gracias